Hey, hola que tal, como estas? Espero que te encuentres muy muy bien, estamos aquí de vuelta en ni mas ni menos que Forager o Forage o como se diga En esta ocasión vamos a, ya he avanzado un poquito, he recogido un montonazo de materiales como podrán ver acá Tengo 50 menas de oro, tengo 8 de, este, como se llama esto? Fibra de algodón, 25 menas de, 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 como se llama eso? Se me olvidan los nombres, 25 menas de hierro, excelente Y como cosa superior a todo ello tengo ni mas ni menos que esta maravillosa y wonderful pala No entiendo porque a veces esto pica lento y otras veces pica rápido, no se a que se deba en realidad Pero me frustra un poco, me frustra un poco Tenemos un punto de habilidad, soy nivel 7 ya, imagínense la de tiempo que me he dedicado a picar y recolectar recursos Solo para ustedes, solo para que este próximo gameplay, este próximo episodio de la serie Fuese más rápido, fuese más, este, mejor, más mejor Así que nada, en esta ocasión vamos a tratar de construir un molino Creo que tengo los materiales suficientes para construir un molino Un molino, vamos a ver aquí, construir, agricultura, molino No, no tengo ni de lejos, ni de cerca lo suficiente para construir un molino Necesito 15 de hilo, pero por suerte, vamos a ver cuánto fibra Tengo 8 de fibra, 9 de hilo Creo que nos alcanza para fabricar la cantidad suficiente 8 de hilo 8 más 9 serían 17, así que es más que suficiente Ahora acá, necesitamos 20 de ladrillos Si no me equivoco, 20 ladrillos No, son 30 ladrillos Bueno, no importa Tengo 80 de piedra Para hacer un ladrillo se necesita creo que uno solo de piedra Así es No tengo carbón, necesito fabricar carbón O recoger carbón Eso fue Lo que pasa es que he estado gastando mucho carbón cocinando peces y tal Entonces, ha sido un poco complicado lo del carbón Podría también, podría, podría Fabricar monedas y comprar un nuevo área No, en realidad no, no puedo Lo que, para hacer eso debería ir aquí en habilidades, ¿verdad? Habilidades Dejen que abra, que tarda un poquito en abrir En habilidades y desbloquear No, esta no, esta habilidad Que recibe al instante 40 monedas Lo que se traduciría en que yo solo tendría que craftear 10 monedas Y ese sería el modo en el que yo conseguiría acceso a una nueva isla La forja crean 4 monedas adicionales cada vez Me parece excelente Sin embargo, tengo otras prioridades de momento Como por ejemplo la mascota Que lo haremos en un próximo capítulo O quizás en este mismo, no lo sé Quería centrarme en este, en los cultivos Hay muchas habilidades muy buenas Como la de la cocina Que ya nos va haciendo falta Pero de momento quería subir dos niveles Para ver que Que podía hacerme, que podía subirme Que podría priorizar Vamos a fabricar todo el carbón que podamos No, mentira Vamos a fabricar unas 20 piezas 20 piezas de carbón Fabricar Excelente Vamos a comer un poquito Porque nos hace falta Tengo muchísimo pescado sin cocinar Y mucho pescado ya cocido Lo que se traduce en que sí He estado efectivamente mucho tiempo acá Recogiendo recursos y tal Lo bueno es que los recursos se respawnean Cada cierto tiempo Así que no pasa nada Solo hay que tener paciencia E ir recogiendo todo lo que Vaya apareciendo a lo largo del tiempo Tengo más trampas Tengo dos trampas de peces adicionales A las que tenía antes Recogemos este árbol Tengo dos trampas de peces adicionales A las que tenía antes Y eso es, bueno Wonderful, fantástico El inconveniente Cada vez son más caras Cada vez son más caras Y su precio es cada vez Mucho más alto Creo que ya tengo el hilo suficiente Para ver 13 de hilo No, me hace falta Más hilo Y no tengo para fabricar hilo De momento Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Otra cosa que me he dado cuenta Es que estoy casi 100% seguro De que va recogiendo las cosas Solo cuando no las estoy mirando Porque si ven Ahorita no pasé por allí Cerca del carbón ni nada Pero se recogió Se recogió Vamos a ver si sí Pues no lo sé A veces pasa A veces no Es raro Es raro O quizás sea Que paso el ratón por allí Y no me doy cuenta Y lo recojo automáticamente Pero Sea como sea A veces lo recoge solo Ahorita pasa el ratón Y lo recoge Porque No solo lo recoge Cuando estás cerca Sino también Cuando pasas el ratón Por encima del ítem Como acaban de observar La única manera De conseguir arena Según estoy viendo Es Para fabricar vidrio Es Ni más ni menos Que Las trampas de peces Lo cual es Curioso Porque Son traspas de peces Por aquí no hay arena No se ve arena Para mí no tiene sentido Esto tiene una funcionalidad Muy OP Que ya van a ver Apenas me quedé sin energía Y me encantó Me fascinó Cuando lo vi Y me quedé Muy Satisfecho Se Se sintió bien eso Recogemos Estas vallas Y es que Miren Miren cuánto cuesta Ahorita Fabricar una trampa Para peces 11 de madera Y 11 de vallas Es muchísimo Tampoco que sea Excesivamente caro Porque las vallas Son fáciles de conseguir Pero la cosa es la madera Consume demasiada madera Hacer una trampa Para peces En este punto En este momento En este instante Del juego Estoy pensando En una vez que compre Esta área Cuando haga el puente Voy a recoger Todas las trampas Para peces Y las voy a ir poniendo Así a lo largo A ambos lados Del camino Creo que sería Lo mejor Y lo más eficiente Pero no estoy seguro Vamos a ver Cuántos ladrillos Puedo craftear Ahora 19 19 No sé cuántos sean Pero vamos a ver 19 ladrillos 19 ladrillos Necesitamos hacer Mucho más carbón Para esto Ladrillos No Carbón Vamos a hacerlo todo No tenemos de otra En este instante Porque No ha aparecido carbón Y parece que no quiere Aparecer Parece que no quiere Spawnear el carbón Pero bueno No pasa nada No pasa nada Son cosas Con las que tenemos Que lidiar Son cosas Con las que tenemos Que enfrentarnos Lo malo Es que cada de madera Consume dos Cada de carbón Para fabricarlo Consume dos No piensen que tengo Lago o algo Porque miren como se mueve El personaje de fluido De hecho voy a 40 fps No entiendo Porque a veces Ven Ahorita pico más rápido Y de pronto empieza A picar más lento No es porque Le falte de energía No Porque cuando está full De energía Igual hace lo mismo Así que No entiendo por qué Quiero fabricar un molino Para poder hacer harina Con la cual Poder craftear pan Que es más barato Que otras cosas ¿No? Entonces aquí estamos Recogemos el oro Y ahorita van a ver Como Como de Estupendo Como de genial Es este Este insecto Que está aquí Este insecto Nos acercamos Le damos a la E Y bomba Nos da 10 de experiencia Y nos sube Toda la barra de energía Lo cual es Increíble No 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 podríamos pedir nada más Vamos aquí a carbón Fabricamos todo lo que nos queda Y vamos acá Y fabricamos Todo Que En este caso Son solamente 9 Pero no pasa nada No pasa nada Lo malo Para ver Eh Interactúa por favor Ok ¿Cuántos ladrillos tenemos? Tenemos 12 ladrillos Solamente No es No es una suma alta O una suma Apreciable Necesitamos 20 20 A ver 20 30 ladrillos 30 ladrillos Pero no pasa nada Ya que así llegamos a esa suma Estamos bastante Bastante cerca De alcanzar esa suma Tenemos que recoger Toda la madera Y procederemos A construir Nuestro Este Nuestro Como se llame Nuestro molino Otra cosa que no he hecho Es probar la pala Porque No he tenido No me di el tiempo Una vez Simplemente Lo que hice Fue conseguir Todos los recursos Que pude Para venir Acá Y construir el molino Debería probar la pala Y ver Que tal funciona No estoy tan seguro De que tan bien Pueda funcionar También desbloqueé Los aspersores No sé si lo notaron Acá Acá tengo aspersores ¿Verdad? Y si hacen con 4 lingotes De hierro No tengo el hierro suficiente De hecho no tengo hierro Pero no pasa nada No pasa nada Ahorita lo haremos Tampoco tengo muy claro Cómo se van a regar Las plantas Una vez que las siembre O ni siquiera sé Cómo sembrar Solo sé que esto Hace una labranza Vamos a ver Vamos a experimentar Aquí Ok Y Cómo siembro yo aquí Vamos a ver Si podemos sembrar Una Borrar objeto Añadir A la barra De herramientas Vamos a ver Qué pasa Si lo añadimos A la barra De herramientas ¿Verdad? Veamos si lo puedo sembrar No No puedo sembrarlo No puedo sembrarlo Cómo Cómo siembro Cómo siembro De qué manera De qué manera Yo puedo sembrar A menos que se haga En la forja Vamos a ver Pero no veo aquí nada Hay trampas de pinchos Hay botellas Pico de jalea Pala acuática Aumenta el área De excavación Cabar Riega la tierra Lingote de hierro 30 lingotes de hierro Hierba mora Y agua En botella Es muy raro esto Es muy raro esto Es un poco absurdo También podríamos decir Vamos a hacer Más Ladrillos 12 ladrillos ¿Cuántos tenemos En nuestro inventario? Tenemos 21 No nos hacen falta Los 12 ladrillos Ya cuando lleguemos Al número 10 Simplemente Ni siquiera Al número 10 Porque tenemos 21 Bueno el número 9 Recogemos Eso Ponemos otra cosa Cocinar O cancelamos No se si podamos cancelar Ok nivel 8 Vamos a seleccionar Alguna habilidad Para subir Creo que Podríamos subir Podríamos subir El hilo Pero solo nos desbloquea El cuero Y tampoco es que Podamos conseguir cuero Carpintería Nos sube Nos desbloquea Cosas Y las estructuras Cuestan un 25% Menos Y aquí las estructuras Cuestan un 35% Menos de piedra Y ladrillos Y aquí Cuestan un 25% Menos de madera Esto viene genial Para las trampas De peces Pero esto viene Aún mejor Para la construcción De molinos No me había No me había percatado De ello Vamos a construir esto Vamos Con todo el power Excelente ¿Qué es esto? ¿Qué acabamos de bloquear? Desbloquea prensa Floral Todas las estructuras Tienen un 10% De probabilidad ¿De qué? No me muestra De probabilidad No me muestra No Tampoco Tampoco puedo hacer Tratar de alejarlo Porque no Manufactura Desbloquea fábricas Excelente Genial Vamos a ver ¿Qué pasa si desbloqueamos La economía? Vamos a ver ¿Qué pasa si desbloqueamos La economía? Aunque podría desbloquear Lo que viene siendo Comida La cocina Pero no es tan seguro De ello No lo veo muy claro Vamos a ver Comerciar Desbloquea mercados Extraño Almacén Desbloquea cámaras Ok Ya tenemos acceso A tener la capacidad De desbloquear Esta habilidad Que nos permitirá Guardar cosas Me siento satisfecho Con las elecciones Hechas Tenemos 40 monedas Podemos craftear Solamente 10 monedas Debería comprar tierras Y expandir No sé qué No lo veo tan claro Lo de comprar tierras Y expandirte Porque esta sale en 60 Esta sale en 30 Esta sale en 80 Esta sale en 50 No sabía que esta salía Tan barata Vamos a ver ¿Qué tal? Pues no lo veo muy claro Tampoco Hay un slime aquí Holy craft Baby Excelente Pues tenemos una nueva manera De conseguir experiencia Y tenemos un terreno Más grande Que nos va a generar ¿Cómo se llama esto? Nos va a generar ¿Qué es esto? No lo veo muy claro A ver No se recoge No hace nada creo Bueno no importa Acabamos de conseguir Nuestra primera tierra Eso es espectacular Siempre viene bien Esta tampoco sé que hace muy bien No tengo ni idea De qué hacen estas cosas Es muy raro todo aquí Es muy raro todo aquí No te explican nada Y pues No lo tengo claro Pues A lo mejor tienen algo que ver Con el spawneo O no De criaturas En esta zona Durante la noche Pero Tampoco Lo podría asegurar No No lo tengo Para nada Claro eso Pero nada Recogemos el pescado Primero recogemos esta madera Recogemos esta madera Para tener más claro el camino Y recogemos el pescado Recogemos el pescado 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 No esto es arena Y Un alga Aún no sé para qué se utilice el alga Pero bueno no pasa nada Lo que Voy a hacer Es Aquí Despejar esta área aquí Para poner El Molino Voy a construir el molino Acá Creo que voy a hacer La carpintería También Porque Para ser más baratas Las fábricas Estas O bracero Ilumina por la noche Interesante Interesante Muy muy interesante Vamos a ver Ahora tengo 33 ladrillos Y lo interesante De la cuestión Es que Ahora que consume Mucho menos O Mesa del veñilería Esto no lo había visto 22 ladrillos Pero necesito Madera También necesito Hilo Que 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 se ha dicho De paso También necesito Mucho hilo Creo que los monstruos Se spawnean de noche Nada más Como En minecraft Podría ser Podría ser Que los monstruos Se spawnean Solamente de noche No lo sé No estoy seguro De ello No sé cómo funciona Eso Tampoco sé cómo Funcionan estos Onguitos A los que Metí su Madrazote Pero Bueno Tampoco sé cómo sembrar No sé en realidad Cómo hacer nada Vamos a ver aquí Agricultura A ver qué aparece aquí Albañilería Trampa para peces Escuché algo raro Escuché algo raro ¿Qué es esto? Bueno no importa Madera ¿Cuánta madera necesitamos? Necesitamos Ni más ni menos Que 40 Solo necesitamos Recoger 10 más Creo Sí 10 más Y ya está Hay que Recoger todos los árboles Me encanta Estos videojuegos De gestión de recursos De De construcción De supervivencia Son muy Reconfortantes Son muy ¿Cómo se dice la palabra? Llenan mucho el alma Llenan mucho el alma No encuentro Vamos acá Vamos a fabricar el hilo Que nos hace falta Excelente Vamos a comer Un par de peces Uno Y dos Muy bien Fantástico Fantástico Debe haber alguna manera Alguna forma Que no estoy viendo De craftear O semillas O conseguir semillas Porque la verdad No sé Cómo sembrar No sé No tengo idea Quizás Quizás tenga que Ok A lo mejor Ahora se llega Y puedo ponerla No Debe haber alguna manera Alguna Cosa Que yo pueda hacer Para ver Usar No No parece Que muestre Su amor por ti A todas A todas horas No parece Que muestre Remolacha No parece Que muestre Su amor por ti A todas horas No entiendo No llenan mucho Pero pueden servir Como tentempié Raro Este juego es raro Vamos a ver aquí En habilidades Porque no lo tengo Muy claro ¿Sabes? No lo tengo muy claro Aquí Esto que desbloquea Desbloquea azúcar Desbloquea mayonesa Y desbloquea el queso Desbloquea las cacerolas No creo que esto Influya realmente Y en excavar Las rocas Sueltan un 4% Más de minerales No No está muy claro Esto No está muy claro Nada En este En este videojuego Vamos a ver En la forja Que podemos Craftear en la forja Nada relacionado Con la agricultura Nada relacionado Con la agricultura Recogemos el hilo Ahora tenemos 17 Pescado No lo veo muy claro Lo de la Lo de la siembra Quizás necesito El molino Para fabricar Semillas No No puede ser Porque en el molino Se craftea Harina Y esas cosas El molino Muele Por eso se llama molino ¿Sabes? O sea Tiene todo el sentido Del mundo Pero lo que no tiene sentido Es que Crafteara Eh ¿Cómo se llaman estas cosas? Lo que no tendría sentido Es que El molino Crafteara Semillas Creo que ahora Si tenemos suficiente Para craftear El molino Efectivamente Lo colocamos Acá Ya creo que es porque Estoy atravesado Vamos a echarnos un poquito Para atrás Ahora si que si Agricultura No Esto no Molino Si Era porque estaba Ahí atravesado Ahora vamos a ver Que podemos hacer acá Si Si Efectivamente Era porque Era por lo que había dicho Sebo Sebo Animal Oh interesante Comida Animal Harina Semillas de trigo Semillas de remolacha Semillas de valla Semillas de trigo Semillas de pimiento Semillas de calabaza Por si No puedes conseguir Suficientes calabazas Jeje Las semillas son tan picantes Como la propia pimienta Jeje Semillas de flores El juego no está bien traducido Por cierto Hay cosas que no están traducidas Remolachas Probablemente No crezca Hasta convertirse En un En un betabel Parlante Semillas de trigo Semillas de trigo Podría fabricar Semillas de trigo Dos Y podría fabricar Nueve De remolacha Creo que voy a fabricar De remolacha ¿Verdad? Vamos a fabricar De remolacha Vamos a fabricar Un Asperzor A ver como funciona Y Y nada Vamos a fabricar Todo lo que tenemos En hierro Vamos a recoger Todo el pescado 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 Y pescado Excelente Escuché un sonido raro Por acá Pero no sé Que específicamente Pues no tenía sentido Que el molino Produjera Semillas Pero lo hace Es raro Yo no sabía Que eso funcionaba así In the real life No creo que eso funcione así Pero bueno No pasa nada Tenemos 12 semillas De remolacha Yo pensaba que iban a salir Solo 9 Pero 12 semillas De remolacha Interesante Curioso Curioso Cuanto menos Yo creo que estas cositas Hacen que no se Spawneen Eh Criaturas Que no se spawneen Mobs Podría ser Podría ser Vamos a craftear Aquí No Aquí no Eh En construir Agricultura Aspersor Vamos a colocar Un aspersor Acá Excelente Eh ¿Y esto cómo funciona? Bueno No sé Oh Oh ¿Cuál será el alcance total? ¿Cuál será el alcance total Del aspersor? Oh También sale arena De la tierra Extraño ¿Llegas aquí? No No llegas aquí Su alcance Es de Ocho bloques Ocho bloques Me recuerda A los aspersores Buenos Eh A los aspersores De 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 más o menos Calidad Del Del ¿Cómo se llama? De Stardew Valley Sembramos 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 Si encuentro la manera De que crezcan Plantas De regar las plantas Crecerán más rápido Ya están regadas Papu Ya están regadas Eh Podría poner Otro aspersor Por esta zona De acá Pero tendría que mover El molino No lo sé No lo veo muy claro Vamos Vamos a buscar Una zona Más Adecuada Para sembrar Vamos a buscar Una zona Más adecuada Para sembrar Creo que podría Sembrar acá Y ¿Puedo pasar Sobre las plantas? Si puedo Puedo pasar Sobre las plantas Así que puedo Sembrar Por acá Vamos a Vamos a Craftear Dos lingotes De De hierro más Vamos a hacer Dos carbones Salió otra criaturita De esta Vamos a Matarla Muere Excelente Estupe fantástico Eh Tengo el inventario lleno ¿Qué podemos Vamos a comernos Y Tenemos 21 pececitos Tenemos 21 pececitos Ahora sí que sí Vamos a craftear Los lingotes que quedan Los lingotes que nos hacen falta Y ¿Será que ya tenemos algún crafteo en económico? No En agrícola Tenemos Aspersores Molinos Braceros Y tal En industrial que tenemos Eh Forja Horno Telar Creo que puedo Creo que puedo craftearme un bolsito mejor Vamos a ver si puedo craftearme un bolsito mejor Epa tú No seas tan falta de respeto por favor Excelente Vamos acá Mochila pequeña Mochila pequeña Necesitamos 9 flores Vamos a ver ¿Cuáles son las flores? Nos falta una flor Una única flor Ahí está la flor que nos hace falta Excelente Rompemos esta piedra Para llegar mucho más rápido a nuestro lectino Excelente Excelente Tenemos la flor que nos hacía falta Y creo que nos hace también falta hilo Así que vamos a craftear algo de hilo Vamos a craftear todo el hilo que podamos Excelente Recogemos materiales Porque siempre hay que recoger materiales Nunca está de más recoger materiales Oh, crecieron muy rápido esas remolachas Vamos a ver Ahora sí Mochila pequeña Oh, que necesito 10 de hilo 10 de hilo Es bastante hilo Pero no pasa nada Ahorita lo conseguimos Ahorita lo conseguimos Solo hay que tener un poquito de paciencia Y conseguiremos ese precioso hilo Pues crecieron muy rápido las remolachas La verdad Muy rápido Vamos a ver si nos alcanza para poner No, no nos alcanza Solo nos alcanza para poner la mitad Vamos a fabricar Semillas de algodón Por supuesto Fabricar una Vamos a fabricar una semilla de algodón Y vamos a ir consiguiendo más algodón Mientras más algodón consigamos Mejor 4 semillas Excelente Me parece lo mejor del mundo Vamos a craftear un poco de Semillas de remolacha Vamos a craftear 1 y 2 2 semillas Vamos a Comer esto 4 semillas Estupendo 4 semillas son más que suficiente Procedemos a comer remolacha Y Podría ser semillas de flores Para tener más y tal Pero no Vamos a Este Recoger este algodón Recogemos este algodón Quitamos esto del medio Y crafteamos un aspersor Lo que más me gusta de este juego Es que no se consumen Los usos Las herramientas no tienen usos Así que Genial Vamos aquí Vamos vamos Come on Vamos todos allá Nos divertiremos Pescado Y sembramos nuestras remolachas Remolacha 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 Nos hizo falta una No puede ser Bueno no pasa nada Vamos a recoger Esto Y esto Subimos de nivel Así que vamos a ver Habilidades Habilitations Que habilidad nos podemos subir Nos subimos el almacén Y Una vez subido el almacén Lo dejamos Hasta aquí El gameplay de hoy Bueno Listo Con esto tenemos todo Para el próximo trataremos de Subir De Trataremos de craftear Lo que viene siendo Lo que viene siendo Una mochila Y cositas así De equipamiento Matamos este slime Cositas de equipamiento Para Para eso Para Para poder tener más Espacio de almacenaje acá Y lo vamos a hacer En el telar También sería bueno Investigar El ¿Cómo se llama esto? El cuero A ver que tal De donde lo sacamos De donde lo conseguimos Y la mascota El objetivo del próximo capítulo Es conseguir Una mascota Vamos a crear semillas De remolacha Y fabricamos Una Vamos a fabricar Semillas de remolacha Excelente Excelente Estupe fantástico Oh Genial Recogemos 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 Y recogemos Tenemos todo el hilo del mundo A nuestra disposición Pero Vamos a craftear Semillas de algodón Vamos a hacerlos todos Semillas de algodón ¿Por qué? Se preguntarán ustedes Porque necesitamos Tener más y más algodón Y la mejor manera De hacerlo de momento Es invertir Constantemente En la producción De semillas De algodón Así que Con esto tendremos Para plantar dos veces Una de las Tenemos que recoger Todas las semillas Una vez Tenemos que craftear Semillas de algodón Con la mitad de la cosecha A partir de ahora Para siempre tener Suficiente Bueno, creo que Sí Podría ser suficiente Eeeh Recogemos Recogemos las remolachas Recogemos las remolachas Para sembrar Las remolachas Ya tenemos Muchas fuentes de comida Ya tenemos Muchas fuentes de comida Estamos Estamos a tope de power En este momento Tenemos muchas fuentes De comida Disculpen Disculpen mis Trampas de pescado Por golpearlas Tenemos muchas fuentes De comida En este instante Fabricamos Unas últimas semillas De remolachas Fabricar uno Y nada Así que Ahora sí Esto sería todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Espero que hayan disfrutado de esto Ya casi podemos Craftearnos Lo que viene siendo Una mochila Una mochila Para tener más espacio En nuestro inventario Ya creo que nos podemos Craftear aquí En economía Vamos a ver Construir económico Bodega Otorga espacio Almacenamiento adicional Excelente Podemos Creo que podemos Guardar cosas allí Y tal Y sería un buen Sería una buena idea Ir construyendo varias Para tener varios almacenajes Creo que voy a llenar Toda esta zona De acá Del medio De lo que vienen siendo De lo que vienen siendo puentes Para obtener espacio Que utilizar acá Para poder construir No sé si pueda construir Encima de él Pero miren Ya tenemos más algodón Esto es espectacular Crece muy rápido Malvada sea Aspersor 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 Ya va Que estamos atravesados Ahora sí Agrícola Aspersor Lo colocamos Excelente Comemos un poco Porque tenemos hambre Comemos una remolacha Comemos pez Y otro pez Excelente Y nada Nos vemos en una próxima emisión Deathleaven Is the show La vida es bella Adiós Deathleaven No sé si Tiene que ver